Bueno, pues hoy es 8 de marzo y quiero comenzar resaltando que en más de 30 países ha habido paros de mujeres precisamente para avanzar en la igualdad, para demostrar que cuando las mujeres paran, se paran nuestras sociedades y se paran nuestros países y que queda mucho por recorrer. Creo que se ha avanzado mucho y gracias al movimiento feminista la sociedad española ha avanzado mucho. El 8 de marzo ya es un día de concienciación nacional sobre que necesitamos un país con igualdad, pero queda mucho por recorrer. Solo en este año, cada semana, son asesinadas dos mujeres y seguimos teniendo índices escandalosos de violencia contra las mujeres, de brecha salarial o de discriminación. Y, por tanto, hoy es un día de enorgullecerse por los recorridos, pero de seguir caminando. En segundo lugar, con respecto a lo que vamos a hablar hoy en la comisión de Constitucional, en la que, como saben, me estreno como portavoz, creo que tenemos ante nosotros una buena oportunidad. Hoy se abre la posibilidad de constituir una subcomisión para transformar la ley orgánica del régimen electoral, que, como ustedes saben, es la ley que fija un sistema electoral marcadamente injusto diseñado para fabricar mayorías absolutas artificiales, mayorías absolutas que no existen en la sociedad, pero que se fabrican después con una fórmula electoral que adultera los resultados. Tenemos la posibilidad de empezar a dar pasos para adoptar un sistema electoral, una ley electoral que sea justa, que sea proporcional y que se parezca a la pluralidad que ya refleja la sociedad española. Y un último comentario. Hemos conocido hoy, hace unas horas, que el juez Velasco abría una operación en la Comunidad de Madrid a raíz de unos papeles incautados al exgerente del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Hemos conocido, más aún, que esos papeles probarían una conexión entre los eslabones de la Púnica y de la Gürtel. Estamos ante un caso extraordinariamente grave. Primero porque la conexión entre eslabones de la Púnica y la Gürtel amenaza con que, si se siguen juntando eslabones, se acabe generando un solo macrosumario, que sea el macrosumario Partido Popular, que en la Comunidad de Madrid estaría resaltando claramente que ha habido un partido que se ha presentado a las elecciones haciendo trampas y que, por tanto, deslegitimaría los resultados electorales y que se habría constituido, si se confirmaran estas investigaciones, se habría constituido una organización criminal. Una organización que tenía forma jurídica de partido político, pero que se habría estado dedicando a transferir dinero de las cuentas y de las instituciones públicas de todos los madrileños a manos privadas de unos pocos. Esto es extraordinariamente grave. Y aunque afecte formalmente a la cúpula anterior del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, tenemos que decirle claramente que son los dirigentes actuales del Partido Popular en la Comunidad de Madrid quienes tienen que dar cuentas, quienes tienen que explicar a dónde iban esos recursos, quienes tienen que explicar también la señora Cifuentes que hacía de vocal la fundación que presuntamente financiaba con dinero negro al Partido Popular. Quienes le tienen que exigir a Esperanza Aguirre que dimite inmediatamente y quienes le tienen que explicar a los ciudadanos madrileños por qué, por ejemplo, al mismo tiempo que se recortaba un 12% a la sanidad pública, se estaban saqueando las instituciones de todos y todas para pasarlo a manos privadas, para pasarlo a manos de los amigos del Partido Popular.